qué pasa pero así que estamos de vuelta con putele la reina de la tele que después de haber visto a sus hermanas puede ascender a lo malto pues hay que jugar con ella no bueno estamos en geirón vamos a hacer toda la cueca que he cogido aquí en árboles given vamos a hacerlas todas que por cierto solo tengo todo marcado porque del montón que me he cogido que estáis viendo pues no he marcado apenas nada así que vamos a marcarla digo que voy a coger todo el tirón y luego la marco mira hay cuerpo a reventar aquí también marca los otros aunque no me lo hice pues luego bajaré pero bueno ya veis que aquí ahora mismo es como siempre digo coger la misma quest de una misma zona para hacer a todas a la vez para que sea acabarlas entregarles subir todo lo posible vamos a aprovechar el evento en el sentido de las pociones que dropean los mobs a ver qué tal la tengo al 41 casi 42 por desgracia no pilla el evento de vamos debía merced por nada de hecho se le fue a putele lo del tema de de lo de la madía y a los dos días pusieron eso pero bueno no pasa nada el el karma vamos a la calle a putele vale que aunque no tenga eso pues igualmente va a asumir todo lo que pueda no pasa lo mismo no vamos a recibir un ser súper chachi lo cual la pena porque ahora ha pasado al revés en cambio forge putele era la que estaba súper equipada y al que tiene que ir detrás de ella pues leveando pero no hay problema vamos yo a lo que digo yo si quiero la puedo me potea no día y su vida también a 65 pero entonces quitaríamos la gracia del leve o que para que veáis cómo se le vea y demás y ahora qué montón después sabéis que mundo después se hace recordar el 3 vídeos de sorrere del leve del 1 65 resumido con musiquita mucho no me he tirado varias horas editando aunque aunque parezca mentira cortándolo directo resumiendo lo demás yo lo recomiendo porque está chachi y bueno a ver cómo van subiendo este este me he quitado una gilipollas este da un millón este da más manejado y tengo que grabar y jugar igual me tengo que amarle ok sin problemas y eso vale y está chulo verlo porque no podemos computarles a darle caña a esto a ver como tal hace mucho que a ver si nos sueltan bien las pociones y bueno habrá que hubiera molado a pillarme el set con computeles por lo menos sea que te dan para cuando hagas retornado para poder la vea más rápido eso hubiera molado tela pero bueno pasa nada no voy a matar tan rápido pero por lo menos más rápido creo que importa un son we me mata bien y si veo que te da por culo por lo que voy a hacer lo que haré será coger y cambiarme de canal y ya está si lo que hay aquí que pagamos para aún estoy jugando a una hora que no debería haber nadie bueno tiene que haber gente que no está y hay uno de aquí que está haciendo lo mismo que yo es que no puede ser no puede ser no puede ser bueno pues no me suelta que vamos a estar cogido la virgen pues si me voy a cambiar de cana porque me va tan tropeciendo me voy al canal 2 y ya está sin problema lo que decía antes me alegro mucho de que vaya a gustar el vídeo ojalá llegue a más gente se demuestre que es fácil de ver el vídeo aunque muchos no lo crean si juntamos los directos no llego ni a 20 horas jugando aunque lo haya hecho en 6 días porque por ejemplo el fin de semana no jugué vale su día se quita pero en realidad en realidad en tiempo en tiempo jugable no me están soltando poción yo creo que a lo que no se ha retornado no se lo suelta lo que decía en tiempo jugable no llego ni a 20 horas ni a 20 horas jugando con cerrales y a 65 eso si he tenido la ventaja de clase que es una clase mágica muy fuerte tiene la macota puede desolear fácilmente tiene varias áreas que joden para poder matar poco a poco tiene ese beneficio de clase si hubiera sido por ejemplo un asesino o un arquero pues seguramente me hubiera costado mucho más pero es como todo si te pones a full con una clase tarde tarde 15 horas tarde 25 horas la sube pero hay que jugar pues no me están dando nada se ve que a lo que no se ha retornado no le suelta parece eso si no le ha retornado no le suelta en pociones no se ve que eso si no ha retornado te comes una mierda mucho me ha dicho que ya no te viene mejor volverte a qtl para que no me gusta andar camino a veces y menos crear lo que sería un personaje por tercera vez tontería que tarde un poquito más en su isla pues si que tenga peor equipo bueno es cuestión de dedicarse una semana y pilla blumar porque una semana pilla blumar te hace todos los campamentos del abyss te hace levingsor y pilla blumar vamos pilla bastante blumar y así hace si hace ren tu base ocupe te pilla un basarti la fusiona con el con el blumar y de puta madre un basarti tijep 1 y también debe testigo me la tengo que cambiar porque al malo me puse ese propósito de menos no me acuerdo de la cuadera de edad pero bueno vamos a ver dónde estaba el otro vale eso he quitado del medio vamos ahora con un deadlaborer bueno pero si encima que están trabajando en el campo para toda su vida bueno trabajando en el campo para toda la eternidad vengo yo aquí a joderlo es que es un cabrón y los porcos el son weaver hasta que no tiene más level es una es un puto coñazo puesto que tiene poca skill a ver no pilla por lo menos level 50 o bueno un 46 por ahí no mola pues no tiene poca skill vamos vamos oh me quiere matar mira Mira, 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 cosa que tú no haces, muerto o viviente Ahí, curado Dios mío, me ha soltado, que fuerte parece Me ha soltado un brócoli Me ha soltado un puto brócoli Aguantil Blin, a ver si es verdad Sí Duró una mierda Pero bueno, es suficiente como para putear A un asesino que te venga A dar por culo Lo blindea, dice no me pueda Y eso Recordad que no creáis que no voy a jugar Más con puteles, con zorre, no O voy a traer PvP O voy a traer PvP Que te va a ir mucho pidiendo Me voy a traer PvP con zorrele Y PvP del cabrón Del bueno, del legal, pute peri mate Mientras en medio le hace tira fe al hijo de ser a todos Voy a hacer eso Voy a hacer lo que tanto odio Que me hagan a mí, claro Yo lo hago a A otro no Es como si no me gusta que me pegue una hostia Pero si me gusta pegarla Perdón, yo no soy así Yo soy muy pacífico, eh Tengo que decirlo Pero bueno Un de así Bambos Un de la borer Vale Como siempre amigos míos Recordad que like al vídeo Por favor No estoy viendo gran cosa Compartir el vídeo, compartir el canal Estoy usando una herramienta En Twitter para seguir Toda la actividad de Ion en Twitter Y la verdad es que hay mucho novatillo Y hay mucho desinformado sobre Ion America Y de hecho hay muchos Que juegan en Ion Gameforge y desconocen Ion America Y me da pena porque juegan ahí Cegados y Y recomiendo de Ion America Y no quieren mudarse No quieren, no quieren volver a descargarse un Ion Veo cosas que es una tontería Porque pueden usar clientes de Gameforge para descargar Ion America No quieren volver a empezar Es una tontería Porque por lo general suelen ser gente con personajes de nivel 1 A 20 Cosa que se consigue en un día Yo que sé Hay mucho desinformado Y me gustaría por favor Que llevaréis mi palabra Mi credo Mi buen ser Mi buena fe Por Twitter y por todos lados Que hay muchas personas que juegan en Gameforge Que sí Que Gameforge es mejor Que el golpe es una mierda Que tengo español Pero qué O estoy demostrando que se puede jugar perfectamente En Ion America Sin problema de mierda De nada Del pin Y además ¿Qué pin tengo yo ahora? 281 128 215 25 Es variable Y tampoco Te puedo afiar Y ya veis que es un pin Que vamos Mira Puso la tecla Y lo echa No es un pin Es un pin Visual en el sentido De que marca ese pin Pero no tengo ese pin O sea Vais Por eso Y luego ya aparte Si sois listos Y os pilláis un Un reducer de lag Por 30 días Y volváis a crear Otro Otro Por 30 días Os lo vais a comprar Lo que vale muy barato Pues mira Ahí tenéis ya Opción de De jugar De puta madre Vamos a esto Vaya mierda De peguen Y lo mata Claro Aunque intenta matar Un cerdo Que ya está muerto Es algo Raro Me falta mucho Mamá Yebu Me falta mucho Mamá Yebu Tengo muy poquillo Me ha llevo Una potencia mágica Tengo que admitir Que son Weaver Me encanta Como Personajes PvP Porque puede Putear Dormir Poner pegatina Quitan bastante Su pegatina Hay que decirlo Y Yo con Putear No quisiera mucho PvP Pero hice Y me moló Porque le planté cara A gente de más level Que yo Me ganaron Pero le planté cara Tuvieron Tuvieron que sudar La gota gorda Para poder Echarme cara Y eso mola Mola porque Ya digo que Bueno Ahí se ve Cuando un personaje Realmente Mereza la pena Claro También tiene mucho que ver El tío que lo maneja No que yo sea un pro Pero Tiene mucho que ver Mucha cosa Eso 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 que no sepáis Voy a intentar Pillar El evento Porque acaba El 29 Voy a intentar Pillarlo con otro personaje ¿Vale? Aparte de De carayina Voy a intentar Pillarlo No sé si pillarle El equipo Angro Mi gradador Porque lo tengo A 65 Sabéis Pero creo No sé Porque grabé Con el Con el clérigo No grabé En la cuenta De Angro Mierda En la cuenta De Angro Tengo Tengo Al 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 Y a quien más Tengo la cuenta De Angro Y a quien más Tengo la cuenta De Angro No solo tengo No solo tengo A Angro Y al 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 Puede Puede Joder macho De verdad, en serio, otro Puede que lo pille con Angro Porque la del test no me mola Y prefiero pillarme ya a alguien Porque va a ser Entrar y pillar al equipo Prefiero pillárselo a Angro Porque es un Gladys Me encanta los Gladys Y tiene que respetar con el set P.V La verdad que me gustaría Me gustaría porque luego si Era 5.0 Tendría que grabar guías Y prefiero grabarlo con... Usaré un Helio y usaré un Amodian Y es bueno tener un físico preparado Y un mágico preparado para poder grabar cosillas Por eso digo que... Por ejemplo, aquí tenía yo una cueva Esta Sería bueno tenerlo preparado todo Para poder grabar cosillas Tanto para... Tanto para los... Físicos como para los mágicos Para Helio, para Amodian Por eso ya tengo a un... A un Amo Mago preparado Que sería Zorrele Tengo a un Helio Mago preparado Que sería Kirill Samu de Beritra Y me faltaría un físico Helio Que sería el Gunner Aunque es mágico Pero bueno En el caso de eso Porque la cuenta de Kirill Samu No la puedo usar Ya que la he usado para entrar con mi Mago Kirill Samu Porque no sé si sabéis Que si jugáis, por ejemplo En un servidor Podéis usar la misma cuenta para jugar en otro Pero lo de retornado Se cuenta por logueo de cuenta No por entrada de personaje Por eso Es la puta guilla Pero bueno Por una jodienda Que no den porciones de maná A lo normal, eh Hombre, no jodidas no El evento para los putos retornados No es normal Muérete, so feo No estoy Aquí me molaría a Zorrele Echando área Y se queda sola Quedaría echar área O incluso El Gladi Vale Me han dado Resonante encounter Vale Recoverí un Ah, de verdad Quedaría la otra Cabilla No me acordaba Que había otra Para 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 curarme Ah, porque esta para mí Y esta vale Y esta vale para los otros Y esta vale también para los otros Vale, vale, vale Vamos a cañar Porque ya viene aquí uno A quitarme Bye Un saludito al señor Ryan Ryan, Ryan, Ryan Ryan, Ryan, Ryan Si la tienes puesto en el equipo Para reventar Mira tú Oh, cabrón Tienes que quitar lo de Lo de ver Los detalles Muy bueno, hermano Muy bueno En el fondo Es una tontería La verdad Eso se hace más que nada Si ahora un twin Y no quieren que vean Que tiene a todo el equipo Alma 15 Sinceramente Pero bueno Bueno Otra cosa hecha Ahora me quedan los putos Porgus Llevamos 21 minutos A ver si puedo Hacerme los Porgus Por lo menos Para entregarlos Y si es un poquito más de nivel Y ya veis que bueno Que se nota que no Aun así Lo de putel La tengo en Gameforge Y podría pillarme el equipo Con putel en Gameforge Así que Paso 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 de juego en Gameforge Sinceramente Pues yo no No lo digo No quiero No quiero Implicarme más en Gameforge Tengo ya putel Y hizo rele De Gameforge Pero yo digo No sé si La cogeré alguna vez Y venderé esa cuenta No sé qué Si era interesante Dejarla Si era interesante Dejarla Por si Bueno Por si tuviera que grabar Algo allí Algún evento Raro y especial Que Si era Que fuera interesante Grabarlo Pero yo digo Que Fuera de eso Nada Me ha visto Gilipollete Vaya Puedo con Es Puedo Intentalo No creo que pueda Pero bueno Un segundo amigo Que estoy con esto ¿Vale? Ahora te digo Vale Prácticamente Así Es un Weaver Como si recargas Muy rápido Y entra Pues coge Ya cuando no puedo Y menos Y menos contra Quienes por culo A ver Que me ha dicho No se me recuerda Soy Un sub Que se hace de mar Y estoy muy Claro que se cané Hombre Claro que se cané Si me hablan por facebook Y por cierto Recordad El chat de facebook El que usáis Con la cuenta Aquí del samus KS Eso va a ir Ya mismo eliminado Ese chat Va a ir desactivado Usar el grupo De facebook Para hablar conmigo O de mandar saludos Que estoy grabando Y eso Y eso Si queréis hablar conmigo O hacerme algún comentario Sugerirme algo O preguntarme Usar twitter O la caja de comentarios De Los vídeos de youtube Eso lo veo siempre Por el móvil Siempre Me llega todo aquí Automáticamente Ahora La otra opción Sería Usar Sería Usar El grupo de facebook Que le hacemos Gamers No el usuario Que le hacemos KS Porque ese usuario Administra El grupo Porque hace falta Un administrador Para el grupo Ese lo veo Cuando estoy Del orador Y ahora mismo Estoy delante Pero cuando no esté No podré verlo Y me cuesta más Responderlo por el móvil Por eso por favor Usar ese método ¿Vale? O twitter O youtube Y a la muy mala Usar el chat Que el grupo trae El grupo De Killer Samus Game Trae un chat Usarlo Si queréis Corresponda Porque ya mismo Voy a desactivar El chat Del usuario Que irá A esa música S No es por nada Pero es que me preguntéis Mucho Y no puedo responder Y es una pena Y aparte que a veces Ya me abordáis Y muchas veces Me preguntáis Si no sé Lo mismo Y respondo Y eso Por eso Si hacen comentarios En youtube Seguramente Ya haya respondido A otro Es lo que es Bueno Es lo que pasa siempre Esto de extraer Luego iré Al bloque Y lo compraré No sé si estaré Preguntando ¿Quién Va a jugar Con puteles Fuera de cámara Para levearla Perhaps Posiblemente Mira ya Lo que he subido Con tres cuas Y porque La cua de campaña No me he acordado De seguirla Pues voy a entregar esto Vamos a acabar ya Vale El directo va así Espérate Vamos a acabar Pero vamos a acabar bien Acabado Yo bien acabado Vamos a dejar Toda la cuenta Que tengo acabada Entregada Que hable con Nerson Tu madre Si tiene Nerson Vamos a atacar esta Y hagamos ya el episodio De hoy ¿Vale? Recuerda como siempre Que like Por favor Al vídeo Que no cuesta nada Simplemente para que se posicione Y ya había más gente Ya descubra más gente Y tiene un Trabajillo He grabado Ya te he grabado Y lo he editado Para poner el opening Y ya está Y eso Pero de hecho Grabo para vosotros Que si no quisiera No podía grabar Haciendo fácil Te ríe A carapán Mira Como se ríe Pues mira Me he quedado Casi al 43 El segundo Cabe esta quest Me bajo aquí abajo Y subiré Al 45 Al 45 Mira Te vamos Me haré la quest De Resurgen Y subiremos Al 46 Ya sería Pues arma 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 Y todo eso Si me despido ¿Vale? Soy Kire Y esta es Putele La reina de la tele Hasta la próxima Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós